No es la primera vez que la familia Troncoso González, a través de su empresa palaciega, realiza una donación de sus productos precocinados y de carne a la Delegación Municipal de Bienestar Social para que ésta se encarguen de distribuirlos entre las familias más vulnerables de nuestra localidad. Un gesto solidario que se viene repitiendo desde el inicio de la pandemia. En esta ocasión, Precocinados Lara ha donado dos palés entre bocaditos de pollo, hamburguesas y menestra. Alimentos que se repartirán en los próximos días por el área de bienestar social entre las familias que en nuestro pueblo lo están pasando peor. Recordar que Congelados Lara es una empresa de los Palacios Sevilla Franca que además de poner su producción de elaboración propia en las tiendas y establecimientos locales, también lo distribuye a nivel nacional en hipermercados tan importantes como Carrefour o Macro.